Buenas y bienvenidos a V-Raising, un juego que traje hace bastante tiempo. Lo estaba pensando ahora y creo que por lo menos habrá pasado ya un año o año y pico y os traje vídeos sobre el juego, enseñándoslo un poquito, traje alguna guía que otra y hoy vamos a empezar una nueva serie en la cual veréis el progreso de nuestro personaje y nuestro mundo cómo va a avanzar desde ser unos vampiros pringuis hasta ser unos putos pros. Con lo cual veréis el progreso del personaje, cómo es el juego y demás. Debo destacar un detalle y es que hoy mismo han sacado una actualización bastante grande que ha mejorado una barbaridad del juego que se llama Secrets of Gloomrot. Han metido nuevos jefes, nuevas zonas, nuevas recetas... Todavía no está traducido todo al español pero bueno, son cositas que se pueden entender leyendo un poquito despacio y demás, intentaré explicar todo lo que vayamos encontrándonos y la gracia va a ser eso, progresar desde cero. Eso sí, vamos a empezar, nueva partida, partidas en solitario, correcto... Vamos a seleccionar las reglas porque aquí tengo una plantilla hecha ya y os voy a enseñar cómo vamos a poner todo. Esto no tiene importancia, la verdad, pero aquí está. Teletransportarme con objetos, porque si no es un coñazo tener que mover los objetos de aquí a mi castillo o donde yo quiera, es una locura, así que que pueda tener cosas en el inventario. Si no, esto es una locura. He puesto el multiplicador a tope de recursos y de botín y demás para no perder tiempo, para que la serie no sea súper pesado de estar ahí como tres o cuatro horas farmeando para hacer cualquier cosa, o sea, no. No me apetece estar tanto rato, lo pongo por cinco y así vamos más rápidos. Por otro lado, castillo, ya han puesto el nivel cinco, que esto antes no estaba, y también podemos hacer varios pisos en el mismo castillo, que esto es algo que la gente había pedido mucho en el grupo el cual yo me incluyo y ahora mismo, pues... A ver... ¿Esto por qué no lo tengo subido? Esto hay que subirlo porque esto es por el tema de la velocidad. A ver, rapidez al refinar... La rapidez al fabricar, vale, sí, 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 sí. Esto lo subo para que a la hora de crear objetos o lo que sea, que no esté media hora creándose, ¿vale? Y ya estaría, básicamente, velocidad y recoger más recursos. Como podéis observar, esto está en medio, el daño no lo voy a tocar, todo esto no lo toco, lo del diario y los jefes, ninguno... No empezamos con ninguna ventaja. Así que guardar... Lo guardo... Y vamos para adentro. Bueno, un momento, voy a poner aquí... Para que sepa que es de esta serie, ¿vale? Y venga, para adentro. En fin, han metido un montonazo de cosas, está guapísimo el juego, pero os recuerdo que está en Early Access. Sigue en Early Access este juego, pero a mí la verdad es que me están dando bastante confianza. Han metido un pedazo parche que flipas en bastante poco tiempo. Y es que a mí me encanta este juego. Tiene componentes de supervivencia, como ya sabéis, no es un supervivencia super hardcore, en plan tener barras de, yo qué sé, de calor, de frío, no es tan exagerado, pero sí que tiene un poquito ese componente de que tenemos que ir bebiendo sangre, pues al final y al cabo somos vampiros, hemos de ir bebiendo sangre para sobrevivir, para hacernos más fuertes, el sol es super puñetero, en fin. Que sí que tiene componentes de supervivencia. Han metido nuevos peinados, por cierto, le pongo mi barbita clásica, y estas gafas, que también han metido algunos accesorios nuevos. Y, obviamente, nos llamamos Grumet y Let's Go, pa' dentro. También han cambiado cómo se ven las habilidades del vampiro. Han puesto también que el personaje hable, porque si no recuerdo mal, creo que no hablaba, que no decía frases ni nada. En fin, empezamos como siempre. Esto no lo han cambiado, aparecemos aquí. Aunque estas luces, no sé, las veo cambiadas, pero no lo tengo yo muy claro. Pero, por cierto, para los que visteis mis primeros vídeos del Uber Racing, esta interfaz no tiene nada que ver con la que teníamos antes. Y nueva rama, Storm, vamos, Tormenta, como ya... Bueno, no sé si lo he comentado, pero han metido el parche hoy, y claro, hay cositas que no están traducidas, pero bueno. Que no pasa nada, o sea, ya iremos viendo poco a poco cómo está el tema. En fin, vamos para allá. Consejitos, porque voy a intentar daros consejos para todos aquellos que estéis empezando a jugar, o lo que sea, pues también me interesa explicaros qué estoy haciendo. Ahora, al principio, os recomiendo que hagáis el diario. Nos pide que pillemos huesos, así que eso es lo que vamos a hacer. 50 huesos por el por 5, reclamamos la recompensa, y ahora vamos a fabricar la espadita. Mirad, ahora sí, esto se crea bastante rápido. Pillamos la ratita, los huesos... Y venga, vamos a cargarnos... a los esqueletitos estos. Ahora, al principio, pues como en todos los juegos, los enemigos son bastante fáciles, no tienen ninguna complicación, pero poco a poco ya se irá complicando. De momento, los huesos nos vienen muy bien, porque después los podemos procesar para convertirlos en otras cosas. Y esto es que, si no lo digo ahora, reviento. Han metido el dual de pistolas. O sea, yo estoy, vamos, contentísimo con el dual de pistolas, que lo hayan metido. Vale, ahora vamos a fabricar esto, y salimos de aquí. Después, el tema se complica bastante, que a lo mejor decís, vaya menudo paseo te estás pegando. Ahora sí. Cuando vayamos contra jefes más avanzados y demás, la historia cambia. Vale, tenemos que matar un animal. Sí, necesitamos... piel de animal para hacer... esas dos partes. Mira, de hecho, aquí tenemos uno. Podemos alimentarnos. Que de hecho, aquí está nuestra reserva de sangre, la cual si llega a cero, pues al final bajará nuestra salud y nos hará bastante daño. Vamos a hacer un par de ungüentos de alimaña. Son bastante útiles para curarnos un poquito. Y ahora prácticamente solo es ir haciendo el diario. Voy a marcarme esto, porque aquí es donde vamos a hacer nuestro castillo. Vamos a crearnos las hachas, que ahora al principio iremos con espada, hachas y la maza. Estas herramientas nos ayudarán, pues, a luchar, pero también a recoger materiales. Y después, hoy vamos a ver, pues, cómo refinaremos los materiales y demás. A ver... Que los globos ahora nos viene bien matarlos. O realmente ahora nos viene bien todo. Reclamamos esto. ¡Ay! No tendría que haber matado a ese, porque tenía... una buena puntuación de sangre. Porque esto, para el que no lo sepa, cuando chupamos la sangre de un enemigo, tiene un porcentaje de calidad. Cuanto más alto es el porcentaje, mejores buffos nos da. Aquí os lo pone. De hecho, subí una guía que todavía sirve. Lo único que le falta es un tipo de sangre que se llama sangre mutante. Que esa es la nueva sangre que han metido hoy mismo. Solo falta esa sangre, pero vaya, el vídeo todavía sirve, que os lo dejaré por aquí, por la información de este mismo vídeo, por si os interesa y demás. Perfecto. Ahora ya nos dice que creemos el castillo. Así que vamos a ir haciendo camino, mientras vamos pegando a los árboles y sacamos madera. Ya os digo que ahora, sobre todo, lo que vamos a necesitar son tablas y piedra. Después tendremos que matar algunos animales para hacernos con el siguiente tier de equipo y demás. Vale, con esto para empezar está bien. Con esto para empezar está bastante bien, de hecho. Y voy a colocar mi castillo ahí en el centro, básicamente, pues, para tenerlo accesible. Ahora mismo podemos poner un portal en... Bueno, ¿podemos ponerlo ahora? No, ahora no. O sea, lo tendremos que desbloquear. No sé con qué. Creo que teníamos que cargarnos a un jefe para poder poner un portal en nuestra casa. Pero vaya, lo que quiero decir es que tarde o temprano tendremos portal en nuestra casa y podremos acceder a él fácilmente. Así que, donde pongáis el castillo da un poco igual. Lo que pasa es que yo ahora mismo, al principio, busco un castillo más funcional que espectacular. Porque yo que sé, si quieres hacer un castillo espectacular, vienes aquí, que tienes un montón de espacio. O vienes aquí, que literalmente puedes poner tres castillos juntos aquí. O sea, es una auténtica locura. O si quieres, te vienes aquí, que es un sitio enorme también. O aquí, o también... ¿Dónde era? Por aquí también. Es un sitio buenísimo. En fin, que hay un montonazo de... de sitios donde podemos hacer un castillo mejor. Uy, cuidado con ese bicho, porque es nuevo, por cierto. Ese bicho ni siquiera yo sé si es un boss o qué es. Porque como me sale en calavera, pero vaya, un boss no parece. Ahí tenemos el lobo alfa, que es el primero que tenemos que absorber su sangre. Pero obviamente no lo vamos a hacer. Un momento, porque han looteado algo aquí. Tela y papel. Perfecto. Vamos a evitar pelear. Ahora al principio hacemos el diario y ya está. Que podría intentarlo quizás. Yo creo que le podríamos ganar y todo, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si podré absorber su sangre, porque todavía no nos lo han enseñado. Cuidado. Ahora sí que no me puedo acercar a él. Madre mía. Vale. Lo veo complicado, la verdad. Perdonad si estoy un poquito focus y no hablo mucho. Pero es que si no, me lo explica. Vale. Pues nos lo hemos hecho. Mira, sí que me deja. Pues ala, primer boss hecho. Me pasaba de seis niveles, pero bueno, es que los primeros son facilitos. Los primeros bosses son bastante facilitos. ¿Veis? Esta frase que acaba de decir el personaje, yo tengo manía de que antes no lo decía. Y ahora, pues bueno, nuevos poderes, aquí tenemos ahora la transformación del lobo. Que de hecho, la vamos a usar porque nos movemos bastante más rápido y los animales no nos atacan. Que de hecho, este animal, el alce, a mí no me suena que estuviera antes por ahí. Oh, no, no, no. Sí que había alce, lo que son distintos estos. Hay otros distintos. Los alaces que habían tenían los cuernos y ya está. A ver, y es que todavía no puedo ver el tema de la sangre V. Y ahí es donde podremos ver todos los bosses que hay. Pues yo supongo que ahora cuando pongamos el castillo sí que nos va a dejar. Mirad que con la tontería aquí podemos poner dos castillos y estaría bastante guapo, ¿eh? Tener dos aquí. A ver, un momento. Vamos a limpiar de los tontitos estos si no se están dando por saco aquí demasiado rato. ¡Hala! Ahora le damos a la B corazón del castillo y lo vamos a colocar aquí. Ahora vamos a poner suelito. Vaya por Dios. Un momento. Hemos de quitar los árboles. para poder poner un suelo pues tienes que quitar todos los árboles, todas las piedras, todas esas cosas hay que quitarlas. Así que es lo que voy a hacer. a ver si me deja. Ahí estamos. Vamos a poner un poquito de sangre aquí para que no se deteriore y ahora bueno, sí, nos dice lo de poner las embalizadas ataúd un stash. ¿Eso qué es? un stash. Supongo que será una mesa, ¿no? A ver, yo imagino que nos habrá desbloqueado cositas, ¿no? A ver, ataúd. Ah, brasero te obliga a poner un brasero de estos. Bueno, vamos a poner uno aquí. Sí, mis brasieres eso. un cofresillo y ahora lo de las empalizadas. Aquí está, paredes, bueno, pues, qué sé yo. Vamos a poner aquí tres para completar esto y ya está. O sea, tampoco nos vamos a calentar mucho la cabeza. Vale, ya hemos desbloqueado lo que me interesaba que es en refinamiento la serrería para empezar ya que por cierto vamos a mover el ataúd y el cofre aquí mejor y a hacer tablas que vaya esto haciendo. Por otro lado, mesa de trabajo, fabricación, necesitamos ocho tablas, pues bueno, ya habéis visto cómo se hacen, las metemos aquí y veis, por esto he puesto los rates altos porque si no tendríamos que esperar mucho a que se hiciera eso. Y ahora, pues fíjate, nos mejoramos el equipo, pom, 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 y necesitamos tablas para mejorar nuestras armas. A mí me gusta la espada, así que solo voy a mejorar la espada, no necesito mucho más y misión cumplida. ahora ya hemos desbloqueado lo de la sangre V. Esto es lo que hemos hecho ya, el lobo, y ahora nos tocarían estos jefes de aquí, que por cierto, esto también ha cambiado una barbaridad respecto a cómo estaba antes, que es, vamos, una auténtica locura lo bien que está. Por cierto, ah, vale, sí, solamente tenemos que darle a rastrear, voy a hacerlo, para reclamar, construye una mesa de investigación, vale, aquí ya nos pide esta mesa para descubrir nuevas cosas, nuevas recetas, fijaos, esto tenemos que ir recogiendo papeles, y de esos papeles te sale una cosa random, que pueden ser armas, magia, consumibles, armadura, cosas de decoración, ahora hay que mejorar esto, y nos pide lingote de cobre, vale, entonces ya podemos hacer la fragua, vale, pues ahora tenemos que ir a por un poquito de cobre, a por un poquito de cobre, sí, hemos de ir a por eso, vale, ok, y también cuero, bien, pues mirad, tenemos que ir a por esta para poder usar la curtiría, y así crear el cuero, así que, rastrear sangre, y vamos a cazar a nuestro segundo boss, disculpad si voy un poquito rápido, yo creo que tampoco voy muy rápido, pero claro, como ya he jugado, pues yo que sé, si alguna cosa no queda clara, tenéis alguna duda, o lo que sea, pues ponedmelo en los comentarios, y lo que me gustaría saber es, qué os parece este juego, para los que habéis jugado ya, pues oye, qué os parece el parche que han puesto, qué os parece a vosotros, y para los que lo habéis visto por primera vez, os llama la atención, lo jugaríais, estaría muy bien saber estas cositas, la verdad, me interesa saberlo, vale, está por allí, uy, se ha hecho de día, bueno, no pasa nada, de hecho, podría ir en forma de lobo, para que no me ataquen los lobos, ahí estamos, y noto que también vamos bastante más rápido que antes, o sea, cuando éramos lobos ya íbamos más rápido, mira, cobre, fíjate porque esta araña, nivel 26, es la madre que la parió, no voy a pegarme con ella, no, no me pego con ella, no, le voy a dar vueltas aquí, como lo estoy toreando, tú, vale, ya está, es que quería pillar el cobre, uepa, casi me pilla, casi, ¿cuánto cobre hemos pillado? Casi 400 de cobre, bien, ya podemos hacer la fundición cuando lleguemos a casa, pero ahora de momento nos vamos a centrar en el boss, aunque ya os digo que voy a esperar a que se haga de día, me parece a mí, eh, porque si no recuerdo mal, el campamento era un poco complicado, oh mira, por aquí podemos pasar, nice, tenemos un poquito de cobre por aquí, que lo voy a pillar como, como pueda, que por cierto, el tema de usar herramientas, las herramientas que nos han dicho en el tutorial para coger los materiales y demás, realmente deberíamos, aquí debería estar usando la maza, pero como la espada es la única que he mejorado, pues entonces con la maza no podría, no podría agarrar el cobre, así que, como van a salir más recursos a lo largo del tiempo en el mapa, pues yo que sé, tampoco me voy a calentar mucho la cabeza, ¿no? Simplemente lo recojo con la espada, aunque tarde un poco más y saque un poco menos de recursos, pues qué sé yo, tampoco, tampoco hay drama con eso. de día no tendría que estar yendo por ahí, la verdad, que se hace putera, esta ya tira flechas de fuego, son muy peligrosas esas flechas de fuego, ¿eh? No lo digo para exagerar, o sea, un flechazo de fuego ahora mismo media barra de vida igual es exagerado, pero me quita bastante. ¡Ay, ay, ay, que me quemo! Vale, el boss está aquí dentro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es de día. Así que me voy a esperar a que sea de noche. Vale, vamos para allá. Lo único que os habéis perdido es que me he cargado a un par de soldados en la entrada y ya está, o sea, no os habéis perdido realmente nada del otro mundo. Está a punto de hacerse de noche, así que vamos a prepararnos un poco. Cuidado, ¿me ha parecido escuchar? Sí, míralo. Madre mía, en un momento la de gente que ha venido aquí, ¿no? Uy, es 90 y... No lo quiero matar, pero es que no tengo más remedio. Bueno, espérate, porque a lo mejor me matan ellos a mí, que no es lo mismo. No, lo tengo que matar. Es que si no, me matan ellos a mí. Y por esto, se limpia antes el campamento. Mirad, ahí está Kelly. Ya es de noche. Con esta vida no me puedo pegar con ella. Ahí estamos, venga, nos curamos rápidamente y vamos a por este boss. Ahí está, poquito a poquito, venga, venga, que ya lo tenemos. Hemos pillado cositas bastante interesantes, la verdad. hola. Vamos allá, Kelly. A esta, con que le deis vueltas, tened cuidado cuando se haga invisible, que la podéis ver un poquito. Esta simplemente, cuando veáis que está cargando el ataque, os movéis un poquito y con que estáis encima de ella es suficiente. Es fácil de esquivar y cuando haga esto lo echáis hacia atrás y le pegáis con la R. Poco más, o sea, tampoco, no tiene mucho más. Lo malo es, pues que hace esto. Que se va acercando a otros enemigos y si no vais con cuidado, pues os la puede liar un poquito. Uepa. Si te pega un par de veces te congela del todo. Ahí, ahí. Vámonos a aquel lado del campamento, va. No, va, por ahí no. Ahí, ahí. Y ya está. Los primeros voces, la verdad es que son bastante facilitos. No hay mucho que comentar sobre ellos. Más adelante ya sí que van llegando jefes que son bastante puñeteros. ¿Y esto? ¿Y este orbe? Ah, es una Geal. Vale, esto también lo han metido nuevo. Se ve que cuando matas a un boss, pues suelta unos orbes y te puedes curar con ellos. era cincuenta y algo. Me he cargado ya un par de buenas comidas, honestamente. Que está bastante mal eso. Estoy metiéndome en las casas porque de paso quiero lutear hilo basto que nos va a venir muy bien. y el cuero, el papel, es que ahora mismo romper esto nos viene genial. Y bueno, ya veis que un tontito le toreas como quieres. Os recomiendo que hagáis esto. Que os pongáis a mirar por todos los campamentos para pillar papel, el cuero, el hilo basto os viene pero genial para hacer el siguiente tier de armadura. Y por eso estoy aquí toreando a este señor. Ahora nos empezamos ahí. Un poquito más de cuero. Si nos pudiéramos hacer con un poco más de hilo basto ya sería perfecto. A ver si en estos barriles de aquí lo podemos pillar. No, pero nos han dado una receta. Ah sí, mira, hilo basto. Perfecto. Ala, volvamos a nuestro castillo y también hemos pillado nuevo poder. Espérate porque el tonto este no me va a dejar mirarlo. Nuevo poder que era... ¿Dónde era? Aquí en escarcha tenemos esto que ya podemos lanzar esto de aquí y nos permite congelar a los bichillos los bichillos tontos. A un boss no lo vas a congelar pero viene bien. Y de hecho creo que lo voy a llevar porque es que el contraataque ya no nos cura así que no me gusta tanto como antes. En fin, volvamos al castillo. Vale, ya estamos aquí por el camino. Ya habéis visto que he pillado una piedra de estas que nos ha dado unas gemitas, un poquito de cobre también, he visto por ahí y al final volvemos con 35 papelitos así que ni tan mal. Vamos a poner a hacer tablas esto de aquí. Vamos a ver si podemos hacer esto. Sí, mira, pillamos las tablas que ya se han refinado y colocamos la curtiría. Ya os digo que seguramente voy a prepararme materiales para por lo menos tapar este castillito, digamos, castillito humilde. Lo vamos a tapar y eso porque es que si no el sol nos va a dar bastante por saco. y ahora habría que hacer una picadora estaría muy bien pero antes vamos a crear ya la fragua y aquí vamos a ir procesando el cobre para hacer la mejora de nuestro queridísimo corazoncito del castillo. Vale, ya tenemos suficiente. Om nivel 2 otro nivelito de diario completado y ahora ya nos dice lo de completa una habitación del castillo así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar piedras de afilar que si no recuerdo mal estaban mira justo aquí tenemos piedras de afilar así que voy a ir a ese punto del mapa y voy a conseguir lo dicho unas cuantas piedritas de afilar y así haremos la picadora y en la picadora pues vamos a hacer los ladrillos de piedra y con esos ladrillos de piedra podremos hacer las paredes las paredes y también el suelo y todo eso así que venga vamos a ello mira que bien infusión solar nos viene perfecto justo ahora nos tomamos esto también y venga vamos para allá y aún así el sol vamos a liberar al oso y que haga de las suyas vamos oso tú puedes pues no no puede au es un poco pronto para venir aquí pero no pasa nada con calma yo creo que lo podremos hacer bien oh ahí está cinco piedras de afilar nos podríamos ir pero ya que estamos y he estado bastante rato limpiando y demás mira que bien vidrio cinco más de piedra de afilar cinco más venga pa casita ahora sí ahora ya estar aquí más tiempo ya es tener ganas de de buscarte problemas para nada ¿cuántas tenemos? quince vale pues lo que os decía vamos a hacer la picadora y empezaremos a preparar las cositas para hacer el castillo vale ya estamos por aquí a ver ¿qué me hace falta? papapapam lingote de cobre y tablas bien esto es lo que hemos estado creando antes así que tablitas por aquí cobre por allá tenemos mucho cobre me gusta me gusta y vamos a hacer la picadora que de hecho voy a quitar esta piedra de aquí porque me está molestando de más y así iremos procesando la piedra que vamos a pillar porque aquí es donde ponemos la piedrecita y vamos a hacer los ladrillos con esos ladrillos ahí sí que sí que vamos a hacer un un castillo tonais lo único pues que voy a farmear fuera de cámara los materiales que necesito para tapar todo esto me gustaría en el siguiente episodio dejar el castillo ya bastante arreglado por lo menos para las mesas que podemos hacer y continuaremos en el siguiente episodio así que nada espero que os haya gustado en el próximo episodio como digo haremos el castillo seguiremos cargándonos bosses y demás yo prepararé todo esto fuera de cámara espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más chao y nos vemos Gracias.